travesías urbanas méxico de ss pues vean qué bonitos murales me encuentro aquí afuera de lo que es el mercado de jamaica sección de las flores y quise grabar porque veo estos murales muy padres muy bonitos mucho ver es muy floridos bien porque es el mercado de las flores uno de los mercados más emblemático de la ciudad de méxico en venta y comercialización de flores más que ni siquiera central de abastos y más que ni siquiera xochimilco y pocas veces se puede apreciar de esta manera digo pocas veces porque las veces que he venido pues están por ejemplo alusivos a los días de reyes y navidad y pues tapizan todo eso de todo esto lo tapizan de pues de la vendimiano y mira qué bonito todo el corredor con luces azules bien rotulado con flores vemos aquí a un ladito la línea 5 que es de santanita a lo que es martín carrera incluso vemos el gusanito que viene de martín carrera hacia lo que es santanita la línea no no las líneas 5 ya me corrigieron yo estoy bien sonso de la línea 4 que es de santanita martín carrera fe de ratas gracias gracias guillermo prieto congresa la unión y pues el eje 3 aquí en jamaiquita chula y que es la puerta 3 aquí de las flores vemos ahí también los camiones en contra flujo hoy fue el 66 aniversario de los mercados de jamaica y pues vine un ratito a escuchar música grabar para ti para tus oídos ve el vídeo completo en fans son fantástico ambiente del mundo sonidero en méxico travesías urbanas méxico dss en la puerta 3 congreso de la unión la vendimia todo lo que da y pues cuando tengas oportunidad ven y apoya el comercio local qué bonito corredor mira el mural de flores aquí en el mercado de jamaica dale like comparte suscríbete el divino antropante es el sangre suicida tu inspiración chulada papá y posando de patita vean ahí por la lesión de hace ocho días ahí en la arena anesa pero pues no me puedo quedar paradito me gusta andar de pata de perro pues vámonos porque ya se acabó todo esto chulada